Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un tutorial para poder agregar botones para que el juego se haga touch para los dispositivos móviles y les traigo cómo hacer un contador de errores primero vamos con los botones como yo les comentaba en clase lo que tenemos que hacer primero es crear dos nuevos elementos en este caso vamos a ir al gatito y tenemos que agregar flechas ¿por qué? porque en los dispositivos móviles, en las tablets, en los teléfonos no disponemos de un teclado entonces no se podría jugar en nuestro videojuego entonces ¿qué hacemos? buscamos flechas en los elementos prediseñados de Scratch en este caso ya tenemos acá una que se llama Arrow y acá tenemos todos los sprites de la Arrow Arrow significa flecha en inglés así que elegimos Arrow y nos va a crear el elemento Arrow yo lo voy a borrar porque yo ya creé uno y vamos a poner uno en la izquierda y otro en la derecha creamos dos Arrows primero vamos con la de la derecha la de la derecha tiene que tener estos bloques básicamente que los voy a pasar a explicar ahora primero hay que agregar el bloque que al presionar la bandera verde se oculte porque necesitamos que cuando apretamos la bandera verde no estén entonces hacemos lo de siempre arrastramos el al presionar la bandera verde vamos a apariencia ocultar ocultar muy bien después necesitamos que cuando apretemos el juego apretemos el botón juego se muestre entonces para eso necesitamos que necesitamos que el recibe necesitamos recibir un mensaje bien vamos a eventos al recibir mensaje acá dice derecha pero tendría que decir start start lo puse lo mostramos vamos a apariencia y mostramos arrastramos acá abajo de recibir mostrar y después lo que nos damos cuenta es que en la flecha tiene varios sprites cargados acá tenía todos pero yo le fui borrando acá se pueden ver todos me parece no, acá tampoco no importa lo que tiene las flechas son todos los sprites arriba, abajo, izquierda, derecha cargados yo le borré arriba y abajo ya que cuarto usa solo la izquierda y la derecha en el caso de quinto puede utilizar el arriba y el abajo también porque el personaje va hacia arriba y hacia abajo entonces lo que hice fue nombrar los sprites como izquierda y derecha bien derecha obviamente la flecha que va a ser la derecha y la izquierda la flecha que va a ser la izquierda entonces vuelvo al código y le digo que cambiemos disfraz a derecha entonces me va a mostrar la flecha derecha bien ahora que pasa yo necesito ahora decirle que envíe un mensaje nuevo este mensaje nuevo va a ser para que el personaje camine hacia la derecha entonces vamos a al hacer clic en este objeto que está en eventos como ya sabemos a hacer clic en este objeto y vamos a enviar un mensaje nuevo yo no lo puse este mensaje nuevo lo vamos a crear bueno ello no va a estar creado y lo escribimos derecha si yo no lo voy a poner porque ya lo tengo y una vez que hacemos esto vamos hacia basic sprite o al objeto de nuestro personaje y le des y buscamos el la orden de nuestro personaje en donde va hacia la derecha acá en el caso de cuarto el personaje va hacia la derecha cuando al presionar tecla derecha bien apuntar en dirección 90 mover 10 pasos siguiente disfraz para cambiar los sprites muy bien lo que hacemos es traer un al recibir vamos a traerlo hacia aquí ya lo tengo hecho al recibir derecha es decir cuando yo recibo el mensaje derecha que pase exactamente esto lo que podemos hacer es poner la manito sobre el primer bloque azul botón derecho duplicar y se duplica lo que está abajo del presionar la tecla derecha y eso lo ponemos abajo del recibir mensaje derecho bien el mensaje derecha y ahora que pasa imagínense que acá izquierda no está que pasa yo ahora necesito hacer exactamente lo mismo pero para izquierda así que lo que hacemos es duplicar el que ya hicimos de derecha le cambiamos el nombre izquierda tenemos que hacer un nuevo mensaje que se llama izquierda como yo hice acá y le ponemos que se mueva menos 30 pasos ahora explico por qué pongo menos 30 entonces ahí estaría nuestro personaje caminando ¿si? porque ahora lo que no les dije que yo hice también un botón de izquierda lo que tenemos que hacer es duplicar el que ya hicimos el de la derecha el que ya hicimos lo duplicamos y creamos un objeto nuevo este objeto nuevo es exactamente igual solamente que lo que tenemos que decirles es que cambiamos el disfraz a izquierda y que mandemos hacia el aire el mensaje izquierda que es el que ya inventamos hace un ratito para nuestro personaje entonces al hacer esto cuando se cliquee o se aprieten en el celular o en la tablet los botones estos nuevos que van hacia la izquierda a la derecha nuestro personaje se va a mover de izquierda a derecha sin tener ningún tipo de problema ¿qué pasa? yo le puse que se mueva en 30 y en menos 30 mientras que con el teclado se mueve en menos 10 y en más 10 yo le puse en menos 30 y 30 a los botones virtuales porque es más complicado apretar la pantalla que apretar una tecla apretar un botón entonces tiene que ser más sensible el botón virtual tiene que ser más rápido si no es imposible ganar así que yo le puse que de hecho 30 sigue siendo bastante difícil jugar así que yo le puse menos 30 pero pueden ponerle más lo de las teclas déjenlo así bueno cualquier consulta que tengan me avisa lo mismo sucede con el videojuego de quinto que va hacia arriba y hacia abajo solamente que al personaje en vez de decirle que en vez de en vez de poner las flechas hacia la izquierda de la derecha ponemos las flechas hacia arriba y hacia abajo y enviamos mensaje arriba y abajo pero el proceso es exactamente el mismo por otro lado tengo acá un contador de errores que me habían pedido y les voy a explicar cómo hacerlo lo que tenemos que hacer básicamente es algo que ya hicimos pero lo vamos a refrescar creamos una variable nueva que se llame errores yo ya la creé así que no la voy a hacer de vuelta errores y se va a crear una variable nueva acá ahí arriba bien vamos a fondos y le decimos que cuando se apriete la bandera la bandera la bandera verde se oculte la variable errores si vamos a eventos posicionar la bandera verde variables ocultar variable errores ya está puesto mira o directamente podemos ponerlo acá arriba es más fácil ocultamos la variable errores y la variable punto así que cuando apretamos aquí la variable va a estar ocultada hasta que le digamos que cuando se inicia el juego se muestre entonces hay que ir al recibir start ahí mostramos la variable errores muy bien pero que pasa tenemos que decirle que establezca errores a cero porque si no cada vez que prendamos el juego van a quedar los errores de nuestro juego anterior así que eso no lo queremos así que le vamos a establecer errores a cero entonces cada vez que prendamos los errores van a estar en cero y así no queda nuestro bloque de errores ¿cuál es el siguiente paso? nosotros queremos que cada vez que un objeto sigue de largo es decir que toca el suelo o la parte izquierda dependiendo del proyecto se sume un punto de error entonces lo que hacemos es ir a un objeto por ejemplo que yo estoy en la pelota azul y vamos a recibir estar mostrar todo este bloque grandote que tenemos acá yo le estoy diciendo que cada vez que se escapa la pelota es decir cada vez que toca la parte la parte izquierda de la pantalla es decir cada vez que no toco la pelota se reste un punto yo ahora quiero sumar un error bueno entonces cambiamos ponemos un bloquecito acá que este error es cambiar en uno ahora cada vez que la pelota se vaya voy a sumar un punto de error y voy a restar un punto fíjense que la pelota aparece en cuatro y ahora va a ser cinco y menos uno exactamente entonces ese sería básicamente el contador de errores que pasa si nosotros queremos hacer que el contador de errores al llegar a una cierta cantidad de errores nos aparezca una pantalla de perdiste por ejemplo podemos hacer un proceso muy similar al que hicimos cuando mostramos la pantalla de ganar lo que hacemos acá es directamente duplicar esto esto lo que nos dice es que si llegamos a 40 puntos entonces cambiamos a otro fondo y enviamos ganar bien entonces lo que hacemos es duplicar esto que está dentro del por siempre duplicamos y lo metemos adentro del por siempre adentro del por siempre es un si nuevo si sacamos la variable puntos ponemos la variable errores si tenemos cuatro errores vamos a poner pongan muchos más porque si no el juego va a ser imposible de ganar cambiamos fondo a neón no sé un fondo de game over esto es un fondo de perder y enviamos el mensaje perder hagan un mensaje nuevo que llame perder y lo ponemos ahí entonces vamos a intentar perder ahí tengo un error dos errores tres y voy por el cuarto y ahí cambiamos ¿si? cambiamos el fondo ahora este sigue el fondo de game over ¿qué pasa? hay que hacer que todo se oculte porque cuando aparece el fondo de game over tenemos que ocultar todo lo mismo que si ganamos entonces lo que tenemos que hacer es ir a cada objeto por ejemplo a basic sprite y decirle que cuando recibimos perder se oculte ocultar lo mismo con los objetos cuando recibimos perder podemos directamente duplicar el ganar y elegimos perder lo mismo acá duplicamos el ganar y le damos a perder ahí está y lo que tenemos que decirle también es que cuando cuando recibamos perder se oculten los contadores entonces vamos a fondos vamos a ver si esto está puesto si esto está puesto aquí al recibir ganar ocultar variable puntos porque si ganamos ocultamos la variable punto y duplicamos recibir perder ocultamos la variable punto que falta acá acá le estoy diciendo que cuando ganemos ocultamos la variable punto pero que pasa falta también ocultar la variable errores porque nosotros tenemos una variable nueva si entonces ocultamos la variable errores y lo mismo sucede con al perder entonces reiniciamos juego jugamos intentamos perder un error dos errores menos un punto tres errores ahí voy a perder y se termina el juego game over pantalla nueva de game over así que bueno esta esto donde yo lo realicé es la plantilla de quinto pero esto va para todos los grados tanto para el cuarto como para el quinto lo pueden hacer en cualquiera de sus proyectos cualquier duda que tengan me lo consultan por el modo no se preocupen que voy a estar atentos atento y bueno les deseo un buen receso de invierno muchas gracias gracias